Planta de energía solar económica y muy fácil de instalar, eso es lo que vos andas buscando, ¿cierto? Entonces, el día de hoy te lo voy a enseñar a hacer. Vamos a ver los componentes, cómo se conectan. Y no solamente eso, al final del video te tengo tu sorpresota, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. Está la conexión de los paneles solares, muy fácil, vamos a tomar el negativo que es el hembra de un panel, vamos a colocar el A y el B en la entrada del breaker, la recomendación principal. Aquí también, conexión de baterías. Ya para sacar corriente alterna a nuestra casa, este video fue idea de ustedes, gracias a la votación que hemos tenido a través de nuestro canal de WhatsApp. Y si tú quieres hacer parte del club VIP gratuito del Profe Cris, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que pertenezcas a nuestro canal de WhatsApp. Estos son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy para poder realizar nuestra planta de energía solar económica para las necesidades más básicas de una vivienda. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a ver algo muy interesante, vamos a aprender a armar una planta de energía solar muy económica, con pocos componentes, que nos va a servir para las necesidades básicas de tu casa, la nevera, el televisor, las luces, cargar celulares, aplicaciones muy, muy básicas. Y yo como los quiero tanto, sobre todo a los que se suscriben, ¿no? A los que no se suscriben, solamente un poquito. Bueno mis amigos, esto es lo que vamos a necesitar para armar esta planta de energía solar. Dos paneles solares de 555 vatios, monoper, celda partida. Dos baterías de 150 amperios, 12 voltios. Un inversor híbrido de 3000 vatios, 24 voltios, salida de 120 voltios, con un cargador MPPT de 80 amperios. Está la conexión de los paneles solares, muy fácil. Vamos a tomar el negativo que es el hembra de un panel, con el positivo que es el macho del otro panel, los unimos. En los extremos nos quedaría el macho, el macho, el macho y la hembra. Entonces vamos a utilizar una hembra para el positivo, para poder conectarlo ahí con el macho. Y un macho con el negativo para conectarlo con la hembra del negativo. Vamos a tener el positivo y lo vamos a llamar el punto A. El negativo, el punto B. Ahora vamos a tomar los cables de las baterías. Entonces, para formar los 24 voltios, pues 12 más 12, 24. Entonces, vamos a hacer un puente entre ellos con el cable número 4, cable número 4. Y vamos a colocar dos terminales de baterías bimetálicos. Los unimos. En los extremos vamos a tener el positivo total, negativo total. Vamos a utilizar otra vez, terminal bimetálico. Si es para cable número 4, utilizamos por ejemplo un terminal para número 2, para que quede un poquito jugadito y lo tenemos que ponchar con la ponchadora hidráulica. Vamos a tener positivo total, negativo total, lo vamos a llamar E y F. El A y el B son los cables solares. Eso lo vamos a ponchar con cable solar 6 milímetros cuadrados, les recomiendo yo. Si quieres aprender a ponchar el cable solar, en la descripción del video te voy a dejar un video para que aprendas a ponchar cable solar. Y también cable para baterías. ¿Y dónde comprar esas ponchadoras? Pues en la tienda de recomendados de Amazon del Profe Chris. En la descripción también se los voy a dejar. Entonces, este es nuestro tablero de protecciones. Tablero de protecciones. Entonces, vamos a tener aquí el breaker solar. Vamos a colocar el A y el B en la entrada del breaker. La recomendación principal es que ustedes validen cuál es el punto positivo y el negativo. Por lo general, el izquierdo es el positivo y el derecho el negativo. Entonces, del breaker saldría el C y el D. Ahora les explicamos eso. El DPS es una protección para sobretensiones o rayos. Lo vamos a conectar en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo de los paneles. Hacemos un puente. La salida del DPS va a ir a tierra. La salida del breaker solar, que se llama C y D, van a ir a el inversor híbrido, al puerto de paneles. Aquí está la bornerita de puerto de paneles, PBIN, la entrada de los paneles. Entonces, saldría C y D. Tan, 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 lo apretamos. Ahí, bien sabroso. Entonces, ahora, la alimentación de las baterías. ¿Se acuerdan que las baterías venía la salida E y F? Entonces, E y F, pues al puerto de baterías. Pero el E y F sale con G y H, del breaker de las baterías, que es un breaker gordito, así como yo. Entonces, tendríamos acá H, con el terminal bimetálico bien ponchadito ahí, tan, 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 al tornillo, de entrada del inversor, y el positivo aquí también, conexión de baterías. Para sacar corriente alterna de nuestra casa, tenemos que analizar muy bien dónde estaría el output AC. Identificar, que es la salida alterna, ¿no? Es identificar el neutro. Miren, aquí está neutro y la línea. Vamos a meter el neutro y la línea. Primero un breaker y la salida de ese breaker va a ir directamente al tablero eléctrico. El tablero eléctrico va a quedar alimentado con nuestra planta de energía solar, en vez de tener alimentación tradicional. Ahora bien, ese tablero también tiene que tener un polvo a tierra y los mismos paneles, la estructura, que es esta, hay que aterrizarla también a tierra. O sea que nos va a tocar tener como un barrajecito de tierra, donde se encuentren todas las tierras. Entonces, la salida alterna del inversor primero pasa por el breaker y después va al tablero eléctrico de la casa. Y en el tablero eléctrico de la casa, pues ya están relacionados los circuitos, también su respectivo polvo a tierra, una elegancia, una bacanería. Ya para el tema de las estructuras, pues tenemos dos rieles que hemos representado aquí de color azul, que son estos. En los extremos de los paneles vamos a colocar los que son los enclad, que son estos rosaditos, que estos serían cuatro, realmente, uno, dos, tres, cuatro. En medio de los paneles se colocan los intermedios, que son los amarillitos, los rieles, y las L son los que sostienen a los rieles. Miren como queda montado aquí en la teja, una elegancia. Entonces, las L podemos colocar tres por riel, dos en los extremos y uno en el centro. Dos en los extremos, uno en el centro. Y ahí ya me quedaría montado mi proyecto de energía solar. Esta plantica nos va a servir para las necesidades básicas de la casa. Además de eso, además de eso, vamos a tener una gran ventaja, porque este inversor tiene una gran capacidad. Entonces, hoy podemos empezar con dos paneles y mañana podemos meter hasta seis paneles y hasta seis baterías. Yo les recomendaría máximo hasta cuatro baterías por el tema de los paralelos, pero podríamos llegar a tener hasta seis paneles. Como pueden observar ustedes aquí, es muy fácil la instalación. Uno de mis aprendices compró los materiales, va a instalar. Muy próximamente les estaré mostrando el video de cómo quedó instalado. Este video principalmente es para este aprendiz, para que pueda tener una guía de cómo hacer la instalación de este sistema de energía solar. Están todas las protecciones, muy importante que ustedes siempre recuerden, que el breaker de los paneles es un breaker de corriente continua, el breaker de las baterías es un breaker de corriente continua, el DPS es un DPS fotovoltaico o DC y la salida del inversor es un breaker AC. No te vas a confundir con la corriente de los breakers, si es corriente continua, corriente alterna, porque haces una cagada ni la berraca, puedes hacer un daño muy grande y te va a tocar correr mucho, desaparecerte. Entonces, tené mucho cuidado y presta atención a todas las recomendaciones que te he hecho el día de hoy. Estos materiales son muy económicos realmente. Estos materiales podrían llegar a costar más o menos, menos de 8 millones de pesos, más o menos. Y si hablamos en dólares, podríamos hablar menos de 2 mil dólares para tener energía solar en tu casa, un sistema totalmente independiente. Bueno amigos, llegó el momento de las sorpresas. A vos que te gustan las sorpresas, te tengo tu sorpresota a continuación. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano. En donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video, está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.